Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos cómo curar y prevenir los sabañones. Las personas que viven en un clima frío y húmedo sin duda saben de sabañones. Es una afección que se produce debido al calentamiento repentino de la piel después de la exposición a temperaturas frías. El cambio repentino de la temperatura hace que los vasos sanguíneos se expandan rápidamente, lo que lleva a una fuga de sangre hacia los tejidos cercanos. Los sabañones pueden afectar a diferentes partes del cuerpo, tales como los pies, dedos de los pies, manos, orejas, lóbulos de las orejas y la nariz. Algunos de los síntomas son una sensación de ardor, picor intenso, enrojecimiento en la zona afectada, dolor, hinchazón, inflamación y sequedad. En los casos más graves, pueden aparecer ampollas en la zona afectada, infección y ulceración también puede aparecer. Este problema puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común en niños y personas de edad avanzada. La condición también afecta a más mujeres que hombres. Otros factores de riesgo incluyen la mala circulación, una historia familiar de sabañones, una dieta deficiente, bajo peso corporal y el consumo excesivo de tabaco. En la mayoría de los casos, los sabañones se curan por sí solos en una a tres semanas, cuando se evita la exposición al frío. Mientras tanto, puede utilizar algunos remedios simples y consejos de prevención para reducir la intensidad de los síntomas o molestias. 1. Elevación Cuando se sufre de sabañones, lo primero que hay que hacer es elevar la zona afectada. Esto ayudará a mejorar la circulación sanguínea. A su vez, reducir la hinchazón, la inflamación y el dolor. Usted puede colocar sus manos y las piernas en unas cuantas almohadas para mantener en posición elevada. Si la nariz o las orejas se ven afectadas, sentarse en una silla de respaldo alto y doblar el cuello hacia atrás. También puede envolverse con una manta caliente y beber un vaso de chocolate caliente o una taza de té de hierbas caliente para ayudar a su cuerpo a adaptarse a la temperatura cálida. Una vez que el cuerpo se adapte a la temperatura ambiente, masajear suavemente la zona afectada con aceite de coco caliente o aceite de oliva para mejorar el flujo sanguíneo. 2. Masaje Con el inicio de los meses de invierno, es necesario dar masajes a sus manos y las piernas suavemente con movimientos circulares dos veces al día, por la mañana y por la noche, antes de ir a la cama. Esto asegurará una buena circulación de la sangre y reduce el riesgo de desarrollar sabañones. Se puede utilizar el aceite de palma o aceite de ricino para masajear las manos y las piernas. Otra opción es añadir unas gotas de un aceite esencial como la lavanda, el romero o aceite de limón, cualquier aceite vegetal de buena calidad y utilizar para dar masajes. 3. Cebolla Un popular remedio antiguo para los sabañones son las cebollas. Las cebollas tienen propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antibióticas que pueden ayudar a reducir la picazón, el dolor, la hinchazón y la inflamación y reducir el riesgo de infección. Cortar una cebolla en rodajas gruesas. Frote suavemente un trozo de cebolla sobre el área afectada. Dejar actuar durante 15 minutos, luego limpie con un paño caliente. Haga esto dos o tres veces al día durante una a dos semanas. Alternativamente, moler una a dos cebollas en una pasta. Aplicarlo en toda la zona afectada y dejar actuar durante 15 a 20 minutos. Enjuague la pasta con agua fría. Haga esto un par de veces al día durante una o dos semanas. No aplique cebolla cruda o jugo de cebolla en la piel agrietada. 4. Patatas La papa puede reducir el picor y la inflamación causada por los sabañones debido a sus propiedades anti-irritantes y calmantes. También son buenas para el tratamiento de las ampollas que se desarrollan con los sabañones. Cortar una papa cruda en rodajas gruesas. Espolvorear un poco de sal sobre las rebanadas y frotar suavemente sobre la zona afectada. Hervir una o dos patatas en dos tazas de agua durante 10 a 15 minutos. Deje que la solución se enfríe. Sumerja el área afectada en la solución durante unos 10 minutos. Siga cualquiera de estos tratamientos dos veces al día durante una semana. 5. Caléndula La caléndula también se puede utilizar para tratar sabañones agudos. Esta hierba tiene propiedades anti-inflamatorias que pueden reducir la inflamación y el dolor, así como estimular la curación rápida. Hervir un puñado de flores de caléndula en dos tazas de agua y luego dejar que la solución hierva a fuego lento durante 15 a 20 minutos. Deje que la solución se enfríe y añadir un poco de sal marina a la misma. Sumerja el área afectada en esta solución durante unos 15 minutos, una o dos veces al día. También puede comprar pomada de caléndula del mercado y aplicarlo sobre la zona afectada según las indicaciones. Así que ya sabes amigo, cómo curar y prevenir los sabañones. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.